Durante esta y la siguiente semana acudirán a la Fiscalía del Guayas los estudiantes presuntamente involucrados en la agresión a una menor dentro de un plantel educativo en el sur de Guayaquil, que tras el hecho falleció. En la diligencia estarán presentes los padres de los adolescentes y varios psicólogos. Varias diligencias están convocadas para esta semana. Se trata de la entrevista que darán los menores presuntamente involucrados en la agresión a la menor de 11 años, que falleció tras lo suscitado. El fiscal César Peña, que lleva el caso, explicó que el proceso se dará con carácter reservado. Durante el transcurso de esta y la semana que venidera, para que den sus entrevistas con el psicólogo de la Fiscalía, igualmente con su representante legal, papá o mamá. ¿Son cuatro menores? Son cinco menores que han sido convocados para su entrevista libre voluntaria, de carácter reservado. ¿Qué otras diligencias podrían venirse después de esto, doctor, luego de recoger las versiones libres? Ya, todavía falta una ampliación, aunque es la autopsia médico-legal, para poder determinar las causas de posible fallecimiento a la menor, además de las ya determinadas por la médico-legista que practicó la autopsia de ley. Agregó que las versiones que deben recogerse aún continúan. Homicidio culposo establecido en el artículo 145, cuya privación de libertad es hasta cinco años. En este caso, las autoridades del plantel. Las autoridades del plantel, porque posteriormente, en base a la gente que viste a los menores, remitiré lo actuado también a la unidad de menores infractores de la Fiscalía, esto es en la unidad de Florida, para que sean investigados menores de edad sospechosos en este hecho. Doctor, ¿qué tipo de otros elementos se han encontrado durante estas versiones ya recogidas hasta ahora? ¿Coincide la versión que ha dicho la inspectora, el rector? Sí, están coincidiendo ciertas situaciones, pero igual se están haciendo labores básicas de inteligencia en cuanto al caso. Independiente de ello, también se va a citar a las autoridades, en este caso el centro de salud, el hospital, donde fue atendida la menor y que posteriormente fallece. También los médicos tendrán que comparecer a la Fiscalía a su decisión y voluntaria. Entrevista que darán los adolescentes, no se especifica el día ni la hora. Yelena, por la Satellera, más noticias.